Adelante Adelante Muy buenas noches de vuelta amigos, estamos en la gran final de Lucasi Open 2019 en Pool House Querétaro La final se está disputando entre Ignacio Chávez el Mago contra Rubén Escalera Bueno, aquí arrancamos con un quiebre Con Tiro Salido En esta partida tenemos a Cris Márquez, campeona de Lucasi Open femenil bola 9 Apoyando en la partida como referee para esta final de Lucasi Open abierto de bola 10 Entre Ignacio Chávez el Mago contra Rubén Escalera Partida a 8 juegos Pero no hay que hacer la sesión de la facultad de la C Arabia Abridentes de la Cámara Supervi passport Pero no hay que hacer la sesión de la Cámara Supervivenida Agradecemos a la escuela de la Cámara Supervivenida por la Cámara Supervivenida por la Cámara Supervivenida por el año y así que señores nuevamente bienvenidos a esta a esta transmisión de la final de lucas y open 2019 entre ignacio chávez el mago contra rubén escalera ambos mexicanos soy su amigo joaquín díaz yuco de buena bola que estuvimos aquí colaborando con la transmisión en vivo de estos eventos aún con unas cuestiones de fallas técnicas esperemos que hayan disfrutado las partidas que pudimos transmitir de tu parte le mandamos las felicitaciones y vanita a rubén y muchas felicidades por su retoño les recordamos que para garantizar la el ver la fluidez de toda la partida completa sin ningún problema técnico se ha tomado la decisión de realizar una pausa una pausa de unos cinco o diez minutos aproximadamente a los 40 minutos de haber iniciado esta partida de esta manera la final se verá en dos partes serán dos transmisiones para que estén al tanto dentro de la página de pool house en facebook o de la página de buena bola en facebook pueden activar el botón de notificaciones para que reciban una alerta una vez se inicie la partida la transmisión tenemos aquí a rubén adjudicados el primer juego vamos a ver y Gracias. Rubén Bautista verificando que esté bien armado. Ocho en Puchaca y La Blanca en Puchaca. En todas las condiciones de esta mesa pues podremos decir que el mago ya la tiene asegurada. Saludos a todos los que se están integrando a la transmisión. Primero que nada les agradecemos el que estén con nosotros compartiendo hasta la final de Lucas y Open 2019 y les agradeceremos mucho que le den ahí un compartir. Un jalón bastante controladito para ese 4. Saludos mi estimado Eloy. Esa Blanca se creerá con ese 6. Saludos Tomás Pulambar. Saludos a Argentina. Sabemos que son conocedores y amigos de estos dos jugadores. También estamos al tanto de sus transmisiones. De sus torneos. Saludos hasta allá. Saludos a todos los jugadores. 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 Saludos hasta Piedras Negras, Coahuila, Michigan, García, un gusto, gracias por acompañarnos. Aquí, bueno, creo que estamos viendo un cierre definitivo para el segundo juego de Rubén. Y juego para Rubén, marcador 2 a 0. Me retracan. Lucas Open 2019. Esta es la final entre Ignacio Chavos y el Mago, contra Rubén Escalera. Tuvimos grandes jugadores este torneo. Muy buenas partidas. Saludos, mi estimado Irving. Si todavía estás aquí en Querétaro, pasa acá por donde estoy. Te quiero preguntar algo ahí de lo que te mandé para probar. La bolsa del ganador, este, no hemos visto que traigan bolsas. Traen estuches. Mi estimado George. Gracias. Gracias, Milo. Y pues sí, ya la espalda duele bastantito, pero es, mira, todo sea por todos ustedes, que nos gusta esto y que lo disfruten. No, no te sabría decirme, George, cuál es la repartición de premios. Perfecto, Milo, bien, este, manejen con cuidado, este, ya que, ya que lleves, ya que llegues ahí, me mandas un mensajito ahí para una retroalimentación de eso que te mandé. Saludos a todos. Perdón, Yuri, este, me salió del alma. Bienvenido, Charlie Gallegos. No andas por acá. Muchas gracias, Tomás. Tomás Pulvar. Así es, Abraham, en días posteriores o tal vez un par de semanas posteriores. Todo lo que se transmitió, se le va a hacer una pequeña edición y se van a subir, tanto a Facebook de Pool House, lo que requiera sustituirse, y también al YouTube de Buena Bola. Saludos a mi estimado Martín Esteban Navarro. Gracias, Tomás. Carambolero de corazón. Arriba. Gracias. Hasta el último minuto de esta partida y no solo la partida, sino también la premiación. Estoy seguro, Brian, que eso fue el corrector ortográfico de tu teléfono. Gracias. 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 Y que caray a que esa bola se le pegó. No veo el ángulo bien, pero puede ser una o dos bandas. Ok Ahí trató de que De forzar el ángulo con la fuerza Saludos al buen Nico Que acaba de unirse A Elvia A Che Yan El de las bolas Las esferas del dragón, perdón El de las bolas Bueno Porque estás así pajareando No, pues sí Es que de repente Marta March El femenil Del Lucasio Open lo ganó Cris Márquez La que está apoyando Con el rack Y no sé si arbitrada Con En esta partida Justamente Bueno, aquí tenemos una Una bola cuidadita No cayó, cuidadita No tenemos Qué opciones tenemos Va a buscar un tiro trasero Para sacar el cuatro Y cuidar la blanca Muy buena Muy buena bola Muy buena bola De Rubén No, mi estimado Mario Yo no jugué Mira con esto De la transmisión La verdad es que no No había cerebro Para hacer dos cosas Creo que sí Marta Creo que efectivamente Es campeona consecutiva Ahorita lo confirmamos Ahora lo confirmamos Sí, efectivamente Ya nos vino aquí A confirmar Cris Es que efectivamente Es Campeona consecutiva De estos dos años De la anterior 2018 Y 2019 Este cinco Ha castigado a Rubén Un poquito No sé que el ángulo No me deja ver muy bien Pero Tal vez se le complique La salida Se le pueda complicar La salida A menos que sea Con un jalón Bueno Muy buena escapada Pero No con ese nueve en medio Mi estimado Michigan Pues mira A decir verdad Yo creo que No están tan cansados Eh Porque Ha habido Torneos más desgastantes Y ahorita estamos En una hora Excelente Para esta partida Pero Y ellos están Realmente acostumbrados A estos ritmos De juego Están acostumbrados Perfectamente A jugar Una partida Tras otra Con un Mínimo Descanso De cinco minutos Los paños Hay que decir Los paños De estas mesas Holhausen Son Son nuevos Se cambiaron Apenas Hace Hace un par de semanas Qué bonito Jalón De Rubén De esos Que les dicen Exóticos Juego Para Rubén Escalera Se Se pone Tres a uno Y A A Gracias. 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 Pues mira mi estimado Mario La bolsa Según dijeron Fueron 100 jugadores La entrada fueron de 1000 pesos Por jugador Este es una ronchita El Apache Desconozco, no sé Pero te preguntamos con gusto mi Charlie ¿Venía para acá o qué? Pues aún Librando No sé Ah, ok Es que el mago aquí en el ángulo no me dejaba ver esa bola Vaya Qué elegancia era de Francia Ahorita vamos a ver Trepado en la mesa con estilo Y bien resuelta y posicionada Para esa nueva Ah, perfecto Pues saludos para el Apache Que se está despertando a ver una Buena partida Entre estos dos grandes mexicanos Pues estamos 3 a 2 Caballeros Señoras y señores 3 a 2 Por favor Rubén Escalera Contra Inés Ochao Es el mago En esta final de Lucasio Open 2019 En Pool House Querétaro Les recuerdo que soy su amigo Joaquín Díaz Yucco De Buena Bola Y que hemos estado aquí estos dos días Apoyando la transmisión De este Tradicional Evento nacional De Querétaro Ya Este ya Ya es un evento de tradición Saludos Saludos mi estimado Neto Un gusto que nos Están acompañando ¿Se sucede? ¿Se sucede? A ver ¿Se ahogarán este tiro? Porque parece que están Batallando con esos quiebres Bueno Ahí se tres vino a ser la Buena hora del día Parece que no hay vista Parece No en eso Los 100 jugadores Realmente son los del abierto En el abierto De hecho Incluso varias jugadoras Se inscribieron Entonces Es decir Varias jugadoras Participaron Tanto en el femenil Como en el abierto Por supuesto Por supuesto Mi estimadísimo Como no Mandaron un saludo Ya San Miguel de Allende Buenos amigos Noa 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 Tú El George El Chuy Este Y varios que también Han dejado de participar Un poquito Pero sabemos que ahí están Y que tendrán su momento Para Para regresar Y déjenme decirles que mandamos aquí unos Muy buenos saludos Para Hermosillo Sonora Para el buen Ave Abelardo Que vino a participar en este En este evento Es su tercer torneo El primer evento Al que fue Fue al festival de Villar En Aguascalientes Posteriormente Fue al torneo De Villerspool Y Y esta es su tercer Aparición Es 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 un jugador Que está al tanto De Buena bola Y Con todo gusto Le mandamos saludos Hermosillo Sonora El Ave Que vino a tirar buenas bolas Esto se está poniendo Apretado Una salida perfecta S7 Y Viva 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 y nos ponemos 3 a 3 nos ponemos 3 a 3 en esta final de Lucasio Open 2019 en Pool House Querétaro Ignacio Chávez el Mago contra Rubén Escalera ¿Y Rubén dónde anda? ¿Rabel? ¿No lo perdí? Lisset, yo creo que puede ser tu Wi-Fi porque mira, aunque andamos aquí checando la transmisión por datos en celular la estamos viendo bastante fluida y por supuesto les recordamos y les pedimos su apoyo para tomarse ese segundito de tiempo para darle a ese botón de compartir para que otros sigan siguiendo esta transmisión ¿No? ¿Qué pasa siempre para de estar ahí? ¿Oin lo Lobino? ¡Vale! Gracias. Saludos hasta Catarina Novoleón. Gracias, Luis Valdés. Pues aquí estuvimos, la verdad es que estuvimos sufriendo bastante con la transmisión, pero ahora sí que aquí con el apoyo de todos logramos solucionar varios problemas y al final del día logramos esquivar otro problema no detectado. Por esta razón, les recordamos esta partida, apenas termine este juego, se va a realizar una pausa de unos 5 o 7 minutos, la transmisión se va a cortar y vamos a volver a reiniciar una nueva transmisión para el final. Entonces, por favor señores, están al pendiente, señoras y señores, están al pendiente, vamos a cortar la transmisión al terminar este juego, este juego que están viendo y vamos a reiniciar con una segunda parte de esta final. Gracias. Gracias. Buenas noches, les agradecemos a todos los que están aquí presentes. Gracias por estar apoyándonos. Saludos, Eduardo. Saludos, Junior. La partida del RKOK está muy reñida y ambos jugadores están dando todo. Gracias. Saludos, Junior. 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 Saludos, Nicolás. Rubén Escalera tiene el control por el momento y Ignacio Chávez. Le recuerdo que va a haber una pausa de cinco minutos para los jugadores. Y se renueva la nueva transmisión. Los esperamos. Saludos, Nicolás. Saludos, Nicolás. Saludos, Nicolás. Saludos. Saludos. Saludos, Nicolás. Gracias. 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 Saludos a Arturo Reyes, gerente de LucasiQs, patrocinador principal, obviamente, de este evento LucasiOpen 2019. Saludos a Arturo Reyes. Saludos a Arturo Reyes. Rafael se me hace un hombre bastante bonito. Por esa razón, en cuanto podamos, de nuestra parte recordaremos que es Rafael Martínez. Bienvenido Nelson Chicote. Gusto en verte en esta transmisión. No creas que se me ha olvidado. Tus playeras están en camino. Va el 7, seguramente es un tiro con doble intención. Aquí desde nuestra vista, ese 7 parece relativamente obstruido por el 10. Un pequeño masecito, parece ser lo que necesita. Un pequeño masecito, más similar a un jalón. Buena bola. Bueno, aquí estamos viendo ya prácticamente un pequeño jaloncito. Para mi estimado Manuel Santoyo. Mira, en existencia ahorita solamente tengo 2XL. Este, pero se va a hacer una nueva producción dentro de poco. Entonces, con todo gusto ahí te aviso. Aviso. Tony, si no me equivoco, debe haber quedado entre el quinto y el octavo lugar. Y de manera simultánea, ahorita se está corriendo la partida por tercer lugar entre Benito Cazares y Edgar Ballenas. La gente supera gusto. Aquí, a pesar de los detalles que se les han pasado, se les han pasado un poco más. ¿Vieron lo más importante? ¿Vieron? 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 Gracias. Les pasamos el dato de la partida por tercer lugar entre Benito Cazares y Edgar Ballenas. Concluyó con un marcador de 8-2, favor Edgar Ballenas. Eso deja a Benito Cazares en un honroso cuarto lugar. Bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos un rato en la transmisión. Estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Pues estamos viendo a Rubén Bautista a un juego. juego de coronarse campeón Lucasi 2019. Estamos a un juego. A un juego para Rubén. a cinco juegos para el mago. Gustavo Díaz, el femenil de bola nueve, lo ganó Cris Márquez, justamente quien está apoyando a raquear esta mesa de la final del abierto, justamente ella. Gracias. ¿Cuál? Muchas gracias. muchas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando en esta transmisión de Lucas y Open 2019 realizada por Buena Bola y por supuesto en colaboración aquí de todos los que hicieron posible lamentablemente aquí a la vista no tenemos a Adrián Terrazas que es el Adrián Terrazas y a Leti que son los que se han encargado de coordinar y administrar todas estas partidas pero por supuesto todos son parte de este esfuerzo estamos a un juego de que Rubén se corone campeón Lucas y 2019 su quiebre fue seco no hay bola aquí el mago aparentemente tiene juego libre para el 1, el 2 el 3 aquí se visualiza que puede realmente conseguir limpiar esta mesa así es Gustavo de femenil solamente fue bola 9 y cabe mencionar que las mujeres ya están pidiendo cada vez más que sea bola 10 saludos hasta Oaxaca por supuesto José Ricardo si cada bola es cantada sin embargo las bolas que son obvias no se cantan una bola franca no se canta se cantan aquellas bolas que requieren de una combinación de una carambola de un tiro a banda o de un tiro trasero para poder caer o cuando en el trayecto puede haber dos posibles buchacas en el trayecto bueno aquí Luna Tapia la ganadora la ganadora del femenil fue Cris Márquez de Celaya contra Mariana de Oaxaca Cris Márquez de hecho ahorita está asistiendo el armado del RAC en esta partida bueno aquí este tiro desde el ángulo donde lo estoy viendo el mago lo está pensando porque tiene las opciones de un jalón o una corrida aquí va a buscar la corrida algo así estamos un poquito incómodo el ángulo ¡Buenos cientos de tomas! bueno! lo que me ha filmado es意� que es un poco Ustedes que dicen Esa bola va Arriba o en medio Va en medio Juego para Ignacio Chávez el mago Y nos ponemos en el marcador 7 a 4 Favón Rubén Escalera Cris Márquez Campeona del femenil de bola 9 Lucas y Open Asiste en el raqueado De esta final del abierto A todas estas 80 personas Y amigos villaristas Que nos están acompañando En esta transmisión Les quiero hacer Una pequeña solicitud Abajo de su pantalla Tienen un botón de compartir Apóyennos con ese Compartir a su perfil Para quienes aún no estén viendo Este cierre de la final De Lucas y Open Se puedan unir a nosotros Se los agradeceremos No Gustavo De bola 9 Solamente fue No perdón De bola 9 Solamente fue femenil El abierto Que no es precisamente masculino Fue abierto Varias mujeres se inscribieron Está abierto Fue de bola 10 Un buen quiebre Aunque nada Nada vendido En este primer En este primer tiro Quiero mandar un agradecimiento A nombre de De Pull House A nombre de Lucas Iqus A nombre de Buena Bola A todos los jugadores Que se dieron cita En este evento Sabemos y reconocemos El esfuerzo Que representa Viajar Y tener una estancia De Tres Cuatro Cinco días Según quienes sean Esta bola Uno Castigo al mago Queremos agradecerles Y reconocerles A todos Los que hicieron Posible este evento Y por supuesto A todos ustedes Que están Apoyando Viendo esta transmisión Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Mario Ramírez Zarratón lo sacó Edgardo Ballenas. Edgardo Ballenas quedó tercer lugar. Jugando contra Benito Cazares que quedó en cuarto lugar. Y Luna Tapia ahorita te confirmo ese dato de en qué lugar quedó Araceli Ayala, la China. Mira, qué buena defensa aquí acaba de dejar el mago. Parece que tiene esa... Yo creo que puede intentar un cruce de bola 8 detrás del 9. Algo así, algo así. Ah, qué buena. Qué buena de... De eso se trata esto. De ver buenas bolas. Si no todas las buenas bolas son metidas. Son también defensas y salidas de defensas. Saludos, Marcelo. Aquí mi estimado Rubén me pasa el dato de que Araceli Ayala en el femenil quedó sexto lugar. Maguito quedó en sexto, si no recordamos. Esto se está poniendo bueno, señores. El mago se está adjudicando. El 5 a 7 contra Rubén Escalera. En esta final de Lucas y Open 2019. Esperemos que la computadora no nos haga la mal obra que nos ha venido haciendo. Nos tenemos que rifar este volado hasta... Hasta que termine esta partida. Si llegáramos a tener algún problema técnico. Sabemos que los jugadores no tienen problema para hacer una pequeña pausa. Este como esté el juego. Para que podamos hacer corte de transmisión y reinicio. Y puedan continuar. Pero esto ya fue una... Ya sería una excepción completamente. No sería, por supuesto, algo adecuado. Ni lo ideal. Pero el calor realmente aquí nos ha jugado... Muy malas jugadas. Esperamos que sí, Damián. Valdivia, con gusto. Te esperamos por acá. Damián, estamos transmitiendo desde México, en el estado de Querétaro. En el Villar Pool House. Sede del evento Lucas y Open. Mi Charlie, si Adrián... Si no recuerdo mal el dato que me pasó a Adrián. Fueron 100 jugadores. Gracias. 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 En el abierto fueron 15 jugadores. Entre... Entre esos jugadores están incluidos algunas mujeres que participaron. Y en el femenil... Fueron 15 jugadoras. Es de los torneos con un numerito... Más grande que ha habido... Si no me equivoco. Esa S1... S1... ¿Qué pasó ahí con S1? Con todo gusto, mi estimado... Damián, Valvidia... Este... Valdivia... Este... Ahí me... Ahí me... Puedes buscar en Facebook... Como Joaquín Díaz... HDZ... Y con todo gusto, eh... Y compartimos tus... Tus transmisiones en... En nuestra página de Buena Bola. S3... Castigando al Mago. Un castigo por una defensa. Yo no sé ustedes, pero... Yo en mi zona sí cantaba el 3 aquí abajo. Para confirmar marcadores... Rubén Escalera... Siete juegos... Ignacio Chávez... El Mago... Cinco juegos... Y Rubén Escalera... Está al juego... Del Gane... La carrera es... A ocho juegos... Bueno, buena bola del Mago... Buena bola del Mago... Buena bola del Mago... Este... Los S8... Dicen ser más solo... Casi, casi... Bueno, desde aquí parece... Que no le estorba el 9... Parece... Un poquito de peligro... Tal vez con la buchaca... Pero si la Libra... ¿Qué le pedimos al Mago? Pues estamos a... A medio jaloncito... De que el Mago ponga el 6 a 7... Ahí está... Ese 6 a 7... La final de Lucas y Open 2019... Ignacio Chávez... El Mago de Michoacán... Contra Rubén Escalera... De Ciudad de México... Si no me equivoco... A favor de Rubén Escalera... Eberto... Significa... Siempre... 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 Ah, mira, mejor saca una parodámica A ver A ver A ver, disculpen, tuvimos una pequeña interrupción Ya estamos de vuelta Marcador 7 a 6, carrera a 8 No cayó ese 9 No cayó ese 9 En el quiebre del mago Y esto está complicadillo Ahí Rubén cantó el 9 Pero, no sé, no me crean todavía Sí quedó libre el 1 Casi se queda atorado con el pico, pero no Parece que sí Que sí quedó del lado derecho a la bola No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Hasta con las sombras medio, a ver si se mueven Ya me da miedo verlas A ver si no se mueven Ok, estamos viendo aquí un No sé ustedes, yo veo este tiro Este 2 a banda Con Firmeza Ah, no, perdón Pensé que era doblete El ángulo me engañó Creo que a Rubén nunca le va a ajustar ese apodo Pero bueno Este Estamos viendo aquí a Rubén Bautista Estrenando taco de salto Con una muy buena bola Y déjenme decirles que ese taco que trae Es un taco de construcción mexicana Elaborado por Osi Pero así pasa a veces Después de una buena bola El taco se descarga Osi Mis sistemados amigos Que nos están acompañando en esta final Estamos en el cierre del torneo Acaban de ver una muy buena defensa Les agradeceremos Nunca es tarde Que le pican ese botoncito de compartir Para que Otros veamos Otros vean esta transmisión Vamos a ver Por Tercera vez En las últimas 2-3 partidas Algo que no es muy común ver en el mago Que es Saltar El mago no acostumbra a saltar mucho Y ahorita aparte de todo Va a saltar con un taco de salto Que no es de él Es un taco Que es de Rubén De Rubén Escalera Es un taco De elaboración mexicana Hecho por Osi Bueno si Estaba medio complicado el salto Había que saltar Dos bolas Y el ocho Y el ocho muy cercano Saludos Jordan Allí a Tlaxcala Ahí te mandamos de regreso Al buen Lima 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 De Toscana Bueno Creo que si Espero no No voy a equivocarme Tlaxcala 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 ¿Cómo puede desarmar? Hay dos opciones. Ir a buscar a desarmar ese 7 o armarse detrás del 7 para cruzarlo de la banda cuando el 8 está aparentemente muy pegado. Va a buscar Rubén desarmar ese clúster de 7 y 8. Gracias, mi estimado Jaime Salazar, mi amigo. Qué buen desarme. Esa es una muy buena bola. Muchas gracias nuevamente, mi estimado Jaime. Y por supuesto, saludos a toda la familia. Este, no sé si escuchaste en la partida previa, pero cuando Chris nos platicó que estaba patrocinada por ustedes. Ya tiró la toalla. Ya tiró la toalla. Honrosamente, el mago. Rubén Escalera, campeón Lucasio Open 2019 en Pool House, Querétaro. Bueno, los acompañó en la transmisión Joaquín Díaz de Buena Bola, su amigo Yuko. Y no se desconecten. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hacer la premiación. Los esperamos en unos 10, 15 minutitos a lo mucho. Unos 10 minutitos. Gracias por acompañarnos. No se desconecten. Ahora volvemos. Vamos a cortar la transmisión.